Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, Jorge Rosana, si es muchísimo éxito en esta serie ya final, tanto para Cuauhtémoc como para Delicias, esperemos que gane el mejor, este año no se dio para Indios, sin embargo, pues, ahí está tal todavía, este, para el día de mañana, y por supuesto, mejoran afortunadamente las condiciones precisamente para esta final, y vamos a ver por lo pronto Ciudad Juárez, en estos momentos alcanzando veinte grados centígrados, el viento que se incrementa a los ocho kilómetros por hora, tenemos un cielo totalmente despejado para esta mañana de jueves, y es que es así como se espera que continuemos durante el resto de este día alcanzando una temperatura máxima de treinta y tres grados centígrados, temperatura mínima de diecinue grados centígrados, el viento que se incrementa hoy de los diez a los quince kilómetros por hora, los siguientes tres días aquí en nuestra frontera, para el día de mañana continuamos con cielo parcialmente nublado, mayormente despejado, cero por ciento de probabilidad de precipitación, y este cero por ciento se extiende hasta el día domingo, para el sábado, se retira totalmente la nubosidad de nuestra frontera, sin embargo, para el día domingo, regresa de nueva cuenta la nubosidad de Ciudad Juárez, pero todo parece indicar que nada hay que preocuparnos, ya que vamos a continuar con este cero por ciento de probabilidad de precipitación en cuanto a las temperaturas máximas para Ciudad Juárez de treinta y tres y treinta grados centígrados, temperaturas mínimas que van en descenso cada vez un poquito más marcado, así es que vamos a tomarlo en cuenta, mínimas de dieciocho, dieciséis, y el domingo una mínima tan solo de catorce grados centígrados en cuanto a los vientos, para el día de mañana, Ciudad Juárez de los diez a los quince kilómetros por hora, sábado y domingo, vientos que permanecerán incrementándose de los quince a los veinticinco kilómetros por hora. Vamos a pasar también, por supuesto, con nuestros amigos de Chihuahua, a quienes por fin a partir del día de hoy todo parece indicar que la lluvia les estará dando tregua, continúan con presencia de nubosidad durante jueves y viernes, sin embargo, cero por ciento de probabilidad de precipitación, y es ya para el día sábado que se retira la nubosidad y van a continuar con ese cero por ciento de probabilidad de lluvia en cuanto a las temperaturas para Chihuahua, máximas de treinta, treinta y un grados centígrados, mínimas de dieciocho, dieciséis, y diecisiete grados centígrados, vientos que continúan prácticamente en calma de los diez a los quince kilómetros por hora. Vamos a pasar también con Cuauhtémoc, quienes como comentábamos hace unos momentos para el día de hoy mejora la condición, el día de mañana regresa la probabilidad de precipitación alcanzando un cincuenta por ciento, así es que vamos a tomar precauciones, y para el día sábado de nueva cuenta se retira la nubosidad y les empieza a dar tregua también estas lluvias que han tenido durante varias semanas, quedándose en un cero por ciento la probabilidad de precipitación en cuanto a las temperaturas máximas que estarán alcanzando tan solo los veinticuatro y los veinticinco grados centígrados, temperaturas mínimas de doce y once grados centígrados, vientos prácticamente en calma durante estos tres días, incrementándose de los diez a los quince kilómetros por hora. Nos vamos también con delicias, quienes sin duda alguna tienen una condición muchísimo mejor, a partir del día de ayer se mejoró esta condición, retirándose la probabilidad de precipitación, quedándose en un cero por ciento, y es así como se espera que continúe hasta el día sábado, sin embargo, sí tienen mucha nubosidad en tu cielo, así es que vamos a tomar esto en cuenta, cielo de parciala mayormente nublado durante jueves, viernes, y sábado, temperaturas máximas que todavía continúan bastante elevadas, así es que también en esto vamos a tomar precauciones, no vamos a bajar la guardia en cuanto a el calor, máximas de treinta y cuatro y treinta y cinco grados centígrados, mínimas de dieciocho, veinte, y diecinueve grados centígrados, vientos prácticamente en calma también para delicias, incrementándose de los diez a los quince kilómetros por hora. Hidalgo del Parral también, ya tenían un par de semanas con muchísima lluvia, actividad eléctrica, incluso caída de granizo, pues el día de hoy excelentes condiciones, por fin sale el sol para mis amigos de Hidalgo del Parral, un cielo total y completamente despejado, cero por ciento de probabilidad de precipitación durante viernes y sábado, regresa la nubosidad, hasta el momento el pronóstico es de cero por ciento de probabilidad de lluvia, el día de mañana viernes, cielo parcialmente nublado, mayormente despejado, y es para el día sábado que incrementa un poquito más la nubosidad, así es que vamos a estar muy pendientes de los cambios, pero todo parece indicar que por fin gozarán de un clima un poquito más agradable, retirándose la probabilidad de precipitación en cuanto a las temperaturas para Hidalgo del Parral, máximas de veinticinco, veintiocho y veintisiete grados centígrados, mínimas de quince, catorce grados centígrados. Nos vamos a finalizar, por supuesto, con Nuevo Casas Grandes, quienes también tienen condiciones muy similares a las de Ciudad Juárez, un cielo totalmente despejado durante jueves, viernes y sábado, cero por ciento de probabilidad de precipitación, de igual forma, temperaturas que continúan un poquito elevadas, sobre todo en cuanto a la máxima de treinta, treinta y uno, veintinueve temperaturas mínimas de catorce y doce grados centígrados. Definitivamente, el descenso más marcado en cuanto a la temperatura mínima para gran parte del estado se va a notar a partir del día sábado. En cuanto a los vientos, el día de hoy, de los quince a los treinta kilómetros por hora, durante viernes y sábado, vientos que se incrementarán tan solo de los quince a los veinticinco kilómetros por hora. Todo parece indicar que por fin la lluvia le da tregua al estado de Chihuahua, vamos a estar de todas formas muy pendientes de los cambios y también en espera del próximo frente frío que le adelanto, todo parece indicar que ingresa la próxima semana, así es que ya vamos a empezar a desempolvar las chamarras y las cobijas y definitivamente ir guardando nuestros ventiladores porque todo parece indicar que ya empieza un descenso un poquito más marcado en las temperaturas para el estado de Chihuahua. Esto es todo por mi parte en el estado del tiempo. Antes de continuar con más de las noticias, yo te quiero decir, buenos días, los saludo con muchísimo gusto. Jueves ya casi llegando a nuestro fin de semana y por supuesto hay que tomar en cuenta las condiciones de clima para irnos organizando. Por lo pronto, esta mañana para Ciudad Juárez bastante agradable la temperatura alcanzando 20 grados centígrados, el viento prácticamente en calma que se incrementa a los 8 kilómetros por hora, tenemos un cielo totalmente despejado y es que para el día de hoy así se espera que continúe un cielo total y completamente despejado alcanzando una temperatura máxima de 33 grados centígrados, temperatura mínima para este jueves de 19 grados centígrados y el viento prácticamente en calma que se estará incrementando de los 10 a los 15 kilómetros por hora. Los siguientes tres días aquí en nuestra frontera, el día de mañana regresa de nueva cuenta la nubosidad, cielo parcialmente nublado en su mayoría despejado, afortunadamente a pesar de la nubosidad tenemos un cero por ciento de probabilidad de precipitación, mismo cero por ciento que se estará extendiendo hasta el día domingo. Para el sábado un cielo totalmente despejado y el domingo de nueva cuenta regresa la presencia de nubosidad a nuestra frontera, así es que vamos a estar muy pendientes de esos cambios en cuanto a las temperaturas máximas que continúan un poquito elevadas de 33 y 30 grados centígrados, temperaturas mínimas que sí van en descenso poco a poco, así es que esto vamos a tomarlo en consideración, mínimas de 18, 16 y el domingo alcanzando una mínima tan solo de 14 grados centígrados, vientos para el día de mañana prácticamente en calma de los 10 a los 15 kilómetros por hora y será para el día sábado que tengamos un ligero incremento en nuestro viento de los 15 alcanzando rachas de 25 kilómetros por hora, misma condición en los vientos que se extiende para el día domingo. Nos vamos a pasar también por supuesto a ver las condiciones para algunos municipios del estado y es que todo parece indicar que la lluvia nos empieza a dar tregua, ya teníamos un par de semanitas en las que algunos de nuestros municipios estaban viendo afectados mayormente Cuauhtémoc, Parral, Chihuahua, pues esta semana mejoran las condiciones y de algo del Parral, el día de hoy un cielo totalmente despejado después de un par de semanas con muchísima lluvia, incluso con actividad eléctrica y caída de granizo, pues excelente jueves para mis amigos de Hidalgo del Parral, alcanzando una temperatura máxima de 28 grados centígrados, temperatura mínima de 14 grados centígrados. Camargo, el día de hoy un cielo totalmente despejado, condición muy similar a la de Hidalgo del Parral, sin embargo, continúan con temperatura un poquito elevada, alcanzando una máxima de 34 grados centígrados, temperatura mínima de 18 grados centígrados. Chihuahua, a pesar de que el día de hoy tienen un 0% de probabilidad de precipitación, continúan con presencia de nubosidad, cielo parcialmente nublado para este jueves, alcanzando una máxima de 30 grados centígrados, temperatura mínima de 18 grados centígrados, Nuevo Casas Grandes, el día de ayer tuvieron presencia de nubosidad, el día de hoy se retira totalmente la nubosidad para Nuevo Casas Grandes, teniendo una temperatura máxima que alcanza los 30 grados centígrados, temperatura mínima de 14 grados centígrados. Todo parece indicar que Tlaloc nos está dando tregua, pero no vamos a bajar la guardia porque continuamos con los remanentes nubosos que está generando todavía la tormenta tropical rosa que azotó al inicio de esta semana Baja California y que estuvo afectando a algunos estados como lo fue Sinaloa, Durango, Sonora y también el estado de Chihuahua. Así es que vamos a estar muy pendientes de los cambios que puedan surgir por lo pronto el día de hoy. Todo parece indicar que mejora la condición para gran parte del estado. Esto ha estado por mi parte en el estado del tiempo. Antes de...